Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Bielorrusia teme conflicto nuclear por apoyo a Ucrania. Mientras Zelensky lanzó una dura advertencia que dijo, se cumple un año desde que la ciudad de Bucha, en Ucrania, fue liberada. Zelensky dijo que su país no perdonará las atrocidades. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente bielorruso Lukashenko, aliado de Rusia, pidió una tregua en Ucrania y negociaciones en condiciones previas entre los gobiernos de Putin y Zelensky. Tenemos que parar ahora antes de que empiece la escalada. Me arriesgo a sugerir el cese de las hostilidades para declarar una tregua, dijo Lukashenko en un discurso a la nación. Todas las cuestiones territoriales de reconstrucción de seguridad y otras deben y pueden resolverse en la mesa de negociaciones sin condiciones previas. Lukashenko, que culpa a Occidente y Ucrania del conflicto, dijo también que teme un conflicto nuclear por el apoyo occidental a Cube. Como resultado de los esfuerzos de Estados Unidos y de sus satélites, se ha desencadenado un conflicto total en Ucrania, que podría representar una tercera mundial con incendios nucleares acecha en el horizonte. Añadió el mandatario, todos ustedes entienden y saben que solo hay una solución, negociaciones sin condiciones previas. Al hacer hincapié en que el complejo militar industrial funciona a toda máquina en Rusia y que Ucrania está inundada de armas occidentales, Lukashenko expresó su preocupación por una próxima escalada que dejaría una cifra elevada de excesos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Y por lo demás, incluso si esa promesa hubiese sido explícita y Occidente, la OTAN, Estados Unidos hubiesen estado dispuestos a honrarla y finlandizar, valga la ironía, congelar al este de Europa, han pasado a estas alturas del partido más de 30 años del fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, difícilmente uno puede pretender que Rusia, la Federación Rusa, un estado nuevo, considerablemente menos poderoso que lo que fue la Unión Soviética, pueda pretender dictar los procesos y los procedimientos políticos de toda una región como es el este de Europa, sin considerar la opinión de los propios países afectados. Me parece que eso claramente es una exageración, en el sentido de otorgarle a Rusia un exceso de poder. Tiendo a creer que esto, y concuerdo plenamente con lo que planteaban los dos expositores anteriores, esto es un conflicto que viene desarrollándose cuando menos desde el 2014, cuando se lleva a cabo el golpe de mano sobre Crimea y parte del Donbass, y que está mucho más vinculado a la visión geopolítica rusa clásica, en la cual la construcción de fronteras defendibles, y de estados tapón que separen al Hinterland, al corazón de Rusia, de Europa Occidental, tiene un rol mucho más relevante que promesas o incluso de la pertenencia a la propia OTAN. Esto es una visión geopolítica en la cual el intento ruso de gravitar sobre Bielorrusia y sobre Ucrania habría ocurrido inexorablemente. Muchos dicen que es un escenario que era imposible evitar. Hablemos, Fernando, de hoy en día la situación y lo que ha significado para la OTAN este año de invasión. Hay muchos analistas que dicen que este conflicto y esta invasión desatada hace prácticamente un año en la región del Donbass, revitalizó esta alianza internacional después de escenarios como Afganistán, como la guerra en Siria, y también el mismo conflicto en Irak en su momento. ¿Es así en que se revitalizó la alianza atlántica en términos de una desprestigiada imagen internacional, muy criticada también por muchos organismos a nivel internacional, o la revitalizó como una estructura militar mucho más sólida? ¿Cómo la vio usted? A ver, el problema central de la OTAN es que, particularmente desde la creación de la Unión Europea, desde los tratados de Maastricht, Schengen, y sobre todo el fracaso de los plebiscitos que aprobaron la, más bien, que rechazaron y congelaron la Constitución Europea, la OTAN se convirtió en una suerte de convidado de piedra, una suerte de elefante en la habitación, que representaba la llegada o el poder de los Estados Unidos en una Europa que tras la Guerra Fría se consideraba a sí misma recuperando grados considerables de poder. Además, la desaparición de la amenaza soviética llevó a que la OTAN se reperfilara como una forma, una estructura de Occidente, The West, como lo denominan más bien los anglosajones, para relacionarse con el mundo, particularmente tras los atentados a las Torres Gemelas. Bueno, durante la década, feliz, entre comillas, entre el 91 y los atentados a las Torres Gemelas, se usó para organizar misiones de paz, procesos de construcción de Estado, construcción de Nación. La famosa y fallida operación en Somelía, Restore Hope, es el gran símbolo de esta acción. Sin embargo, hoy día recupera su función, trágicamente, porque nuevamente nos construye una barrera cultural que separa a Rusia de Europa, la vuelve a perfilar como una amenaza, y genera lo que Huntington denominó en su momento como los conflictos de fractura, es decir, una estructura de separación o de división estratégica en la cual se genera un problema mayor. Perdón, me extendí. Aquí en el estudio de Plan 24, Catalina, su opinión sobre esta revitalización de la OTAN. Yo creo que es cierto, y creo que es cierto, porque la OTAN, y sobre todo hoy en día, no solo puede ser entendida como una institución militar, sino también política. Y en esas intenciones políticas también ha generado consensos que no se habían podido generar antes frente a amenazas que no parecían tan comunes a toda la Unión Europea, o a todos los países mejor que hacen parte de la OTAN. Y también ha permitido no solo dar cierta asistencia militar muy importante a Ucrania, sino que también ha permitido tecnificar aún más y actualizar el armamento militar de los mismos países de la OTAN. Y también ha permitido que este conflicto en Ucrania permita que la OTAN y los países de la OTAN observen con mayor contundencia conflictos en otras partes del mundo que de alguna u otra forma ya se están empezando a relacionar con lo que está pasando en Ucrania. Por ejemplo, el temor de la avanzada o el crecimiento nuclear bélico de Irán. Eso también es un tema importante. O el conflicto en el mar del sur de China con Estados Unidos y China. Esto creo que, si bien no es un tema directo de la OTAN, ha permitido que la OTAN sí vuelva a desarrollar capacidades que había perdido, porque había perdido su vigencia, como dicen mis colegas. Y sin lugar a dudas, pues tendremos que observar qué pasa en la continuación de este conflicto con las capacidades que desarrolle tanto los países de la OTAN para sí mismos como hacia Ucrania. Sí. Reinaldo, le doy espacio para que nos cuente su opinión sobre este tema y le extiendo la pregunta preguntándoles justamente por ese escenario político que está planteando Catalina, que se ha politizado en ciertos escenarios y eso lo vemos en la posición que ha tenido Turquía para el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que tiene que ser por consenso. Todos los países tienen que estar de acuerdo en su incorporación y Turquía, en cierta forma, se volvió una piedra en el zapato, sobre todo para el caso sueco. Finlandia ya está adelante y está avanzando en su incorporación. Pero aquí Turquía mezcló un tema propio de la relación Estocolmo-Áncara en una membresía de una alianza internacional. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, hay una serie de intereses por parte del Estado turco para tener esa posición, pero yo volvería al tema de la importancia que tiene ahora la OTAN y sobre todo en términos de la alianza entre Europa y Estados Unidos. Es decir, una organización principalmente, no solamente militar, pero principalmente militar en este momento, que lleva adelante lo que ellos consideran la defensa del espacio europeo y su involucramiento en una guerra para la defensa del territorio ucraniano, que es fundamental. Es decir, sin ese involucramiento de la OTAN y de los países, en particular Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, sería muy difícil o imposible la resistencia de los ucranianos. Entonces, definitivamente, ese es un cambio significativo y muy negativo para la seguridad rusa, que eso ha sido una de las consecuencias evidentemente no buscadas, pero conseguidas en este caso por la invasión a Ucrania. Es decir, una situación de inseguridad se ha incrementado aún más y se ha incrementado hasta el grado de que un país era neutral, como podría ser Finlandia, pues ahora es parte de la OTAN. Y hay una expansión continua de la organización del Atlántico Norte. Reynaldo, continúo con usted para que tratemos el tema de Finlandia. Es muy particular porque, como lo decía Fernando, es un país que perteneció históricamente durante un periodo de tiempo al imperio ruso. Tiene una historia en común con este país. Tiene una frontera extensísima, 1.200 kilómetros, en donde ahora sí la OTAN va a estar puerta a puerta con Rusia. ¿Por qué el tratamiento con Finlandia, aparentemente hasta ahora el Kremlin, ha sido bastante tranquilo y calmado con esa incorporación de Finlandia? ¿No lo ve como una amenaza tener esta frontera tan grande y tener el despliegue militar que pueda haber de la OTAN allí? Bueno, en general, la expansión de la OTAN para Rusia se ve como una amenaza. Y además, no solo como una amenaza, sino como una justificación a la insistencia de que necesitan un espacio en donde no esté la OTAN y que no esté en las fronteras con Rusia. Es que fortalece más ese argumento. Y ahí, quizá el otro actor que entra en la arena y que es muy importante es China. Si uno analiza los 12 puntos de China, que obviamente no han sido aceptados por la OTAN en este momento, insisten en que esta continua expansión de la OTAN significa un problema para la seguridad internacional. Entonces, hay más actores internacionales en este momento y ya no es simplemente un problema europeo, sino que se está viendo como una guerra que está implicando a las principales potencias del planeta. Y en vez de que haya una desescalada del conflicto, lo que se ve es que esto se está prolongando, están aumentando las tensiones y aumentando los conflictos. Claro, y se están abriendo otros puntos de tensión, como el que mencionaba Catalina aquí en el estudio en el Mar del Sur de China. Catalina, su opinión sobre esta incorporación de Finlandia. ¿Qué significa es importante para la OTAN tener esta frontera, estar puerta a puerta prácticamente con Rusia? Sí, yo creo que es supremamente importante también porque muestra la vigencia de la OTAN en la actualidad, pero también en este conflicto. Ahora, lo que pasa con Turquía es que hasta donde entiendo el conflicto entre Estocolmo y Ankara es por el apoyo que supuestamente ha dado el gobierno finlandés o algunos suecos, no finlandeses, suecos a Kurdistán. Y esto, insisto, es un problema que seguramente afecta a muchos países de la región de Turquía, pero no afecta necesariamente a la Unión Europea y a los países de la OTAN. Estoy hablando del conflicto en Kurdistán en Turquía. Y por eso hay una cierta diferencia diplomática entre ambos países. Pero yo genuinamente creo que el conflicto de Ucrania tiene repercusiones mucho más genuinas y violentas, ¿por qué no?, hacia Europa Occidental, que seguramente muchos países de Europa Occidental tendrán que ejercer algún lobby o presión política, tanto en Ankara como en Estocolmo, para que en efecto Turquía permita que este país sea parte de la OTAN. Insisto, porque siento que es más del interés común que la OTAN se extienda en un momento donde la guerra está a las puertas del continente de Europa Occidental o de la parte occidental de Europa, que el mismo conflicto que tiene Turquía con Kurdistán, creería yo. Claro, y justamente este escenario ha llevado a que algunos sectores políticos en Turquía, ahora que están en plena campaña presidencial, ha llevado a que algunos sectores, sobre todo de la izquierda, planteen la posibilidad de retirar a Turquía de la OTAN, porque no le ven el beneficio y también porque se presentan estos escenarios que van en contra de sus intereses políticos. Fernando, para cerrar este tema de Finlandia y la incorporación de estos países, ¿algo más para añadir, para pasar a hablar ahora de la retórica nuclear de Rusia? Adelante, Fernando. En primer lugar, la incorporación de Finlandia es, de alguna manera, el final del orden político posterior a la Segunda Guerra Mundial, en términos de que tanto Finlandia como Austria fueron, de alguna manera, congelados como buffer states o como estados separadores, en los cuales ambos estados, y en este caso Finlandia, aceptaron la neutralidad permanente y el no alineamiento como garantía de seguridad. Cuando Finlandia llama directamente a la integración, y la mayor parte de la población finlandesa está de acuerdo con ello, representa para ellos un cambio geopolítico de primera magnitud, geoestratégico, y también un avance celeste que comienza a configurar lo que algunos autores ya están definiendo como una barrera de estados eslavos, que se extiende desde el Cabo Norte, digamos, Noruega, Finlandia, hasta precisamente el Mar Negro. Y eso marca un problema para Rusia que en buena medida podría plantear que incluso si obtuvieran una muy improbable victoria militar frente a Ucrania, quedarían ya en una condición marcadamente complicada respecto a que su situación geopolítica quedó mucho peor que el inicio, porque frente al temor de que Ucrania entrara a la OTAN, bueno, ahora consiguieron que otros dos socios mucho más relevantes lo hicieran y amenazaran su posición en el Báltico, mucho más cercanos al propio San Petersburgo, de lo que representa como amenaza a Ucrania. Fernando, en ese orden de ideas... Sí, adelante, adelante, terminé la idea. No, 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 era... Claro, no, sobre la retórica nuclear, como bien lo plantea... Para llegar a mi pregunta, entonces si quieres le hago la pregunta para que vea el enfoque, es esta retórica y esta constante amenaza que hay por parte del Kremlin de recordar su poderío nuclear, de recordar la capacidad que tiene a nivel nuclear y los hechos recientes, que ese se despliegue de algo de armamento nuclear en territorio de Belarus. ¿Esto cómo puede ser tomado por parte de la OTAN? ¿Y qué puede ser más peligroso, la expansión territorial de Rusia o esa amenaza constante de poderío nuclear? A ver, el uso de armas nucleares es un tema espinoso por derecho propio, que ya desde la década de los 70 está claro que es una herramienta esencialmente de seguridad, de protección. Es algo que le permite a un Estado disuadir el ataque y así lo ha demostrado la búsqueda, por ejemplo, por Corea del Norte o más recientemente por Irán, también en su momento Pakistán e India. También es un instrumento de estatus, pero ya desde la década del 70, cuando Nixon trató de jugar en la negociación de los tratados SALT con la entonces Unión Soviética, la madman option, la opción de un ataque unilateral, digamos, por parte de Estados Unidos sobre Rusia, Rusia no lo creyó. Desde ese momento en adelante, el tabú de ser el primer usuario de un arma nuclear es claramente mucho más contundente que cualquier beneficio militar que pudiera tratar de conseguirse. Me atrevería a decir que es más bien una señal de debilidad. El fracaso completamente inesperado de las capacidades militares convencionales rusas solo refuerza la necesidad desesperada de volcarse al, recuerden, tengo armas nucleares, pero es, reitero, más bien una demostración de debilidad que una demostración de fortaleza. Reinaldo, en Ciudad de México, su opinión muy puntual, por favor, que vamos llegando ya al bloque final del programa. Sí, bueno, sin duda, sí es una muestra de la debilidad rusa, pero justamente eso es lo que se quiere evitar. Es decir, tú no quieres acorrar a la otra parte hasta el momento que se sienta amenazado en su seguridad. Y eso es lo que está pasando con la expansión. Es decir, conforme se expande más la OTAN, Rusia se siente más insegura y necesita más condiciones para detener la guerra. Y eso, bueno, pues es contraproducente a lo que se está buscando. Claro. Que en buena medida es lo que está diciendo China. A ver, nosotros queremos que haya seguridad internacional y que se respeten las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso la parte occidental también tiene que entender que no se puede expandir de manera ilimitada. Sin que haya consecuencias. El problema es que está habiendo consecuencias y muy graves, sobre todo quienes están sufriendo más son los ucranianos. Y más grave aún, Reinaldo, es ver esas consecuencias y entendiendo ese mensaje el Kremlin diciendo que está preparado para un conflicto de larga duración. Lo que tenga que durar este conflicto lo pueden mantener abierto. Para cerrar esta ronda, Catalina, algo para decir. Sí, yo lo primero que voy a decir es que estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas en Chile y en México. Quiero añadir dos cosas más. La primera es que esto no es nuevo para el convertimiento de China, perdón, de Rusia o lo que fue en su momento la Unión Soviética. El problema es que el contexto internacional ha cambiado. Estamos en un sistema internacional que es multipolar. China acá juega un papel fundamental. China, en su contrapropuesta a la resolución de la Asamblea General de la ONU el 23 de febrero, dio como uno de sus puntos a no acceder que el uso de armas nucleares simplemente no iba a suceder. Y la palabra de China incluso puede llegar a ser más contundente que la misma intención rusa. Entonces, yo insisto, creo que también es una muestra de debilidad y creo que hay otros actores importantes que juegan ahí un rol decisorio en lo que quiera o no hacer Rusia frente a las armas nucleares. Creo también que hay otros actores que están en desacuerdo con que esto suceda, aunque no han tenido un rol protagónico en el conflicto. Tenemos, por ejemplo, al bloque africano, al bloque de América Latina o al bloque del sudeste asiático, quienes se han pronunciado muy poco sobre este conflicto, pero que sin lugar a dudas dirán en escenarios de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, que el uso de armas nucleares no solo afecta al continente europeo, que es el corazón de este conflicto, sino que va a afectar absolutamente todos los actores involucrados del mundo entero y del sistema internacional. Esas son las dos cosas que yo añadiría. Me quedan unos minutos para hacer la última pregunta y se la voy a dirigir a Reinaldo, porque él mencionó a estos actores internacionales, también fue el que introdujo el tema, el actor de China en este conflicto, y creo que esto va en línea con lo que está diciendo Rusia en este momento y es que acusa a la OTAN de querer formar un eje mundial. Precisamente hay muchos analistas que también han dicho que se quiere llevar este escenario de guerra a este escenario del Pacífico y vemos esas alianzas que está gestando Estados Unidos con Australia, con Japón, con Corea. ¿Cómo analiza usted lo de este enunciado de un eje mundial? Muy puntual, por favor, porque me quedan pocos minutos. Sí, desafortunadamente lo que parece es que hay claramente una intención de volver a una política de contención por parte de Estados Unidos. Y la guerra en Ucrania ha acelerado todo este proceso. Ya no es solo una política de contención Rusia, sino también es una política de contención China. Y pues sí, esa es una consecuencia otra vez no buscada por parte de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania. Claro, me quedan un par de minutos para finalizar el programa. Fernando, quiero que hagamos conclusiones. Catalina, Reinaldo, hagamos las conclusiones. Si Fernando tiene algo para añadir sobre este tema del eje mundial, aproveché y lo dice en este momento. Y las conclusiones, lo que viene para esta alianza, lo que viene para este conflicto. No, la OTAN se ha revalidado claramente y además ha adquirido un tono netamente anglosajón debido a las dudas alemanas. Ha despejado un escenario en el cual los nueve de Bucarest, todo el este de Europa, se siente mucho más segura relacionándose estratégicamente con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Eso también va a tener consecuencias gigantescas porque hay un cambio de eje en términos de eje estratégicos en el propio continente europeo. Se ve muy difícil que la Unión Europea pueda construir una alternativa estratégica después de esta situación. Catalina, su conclusión. Sí, yo también estoy de acuerdo. Cuando la OTAN se fortaleció con este conflicto, seguramente se seguirá fortaleciendo. En cuanto a este gran bloque hegemónico de Occidente, pues creo que también hay que darle la libertad a los pueblos de autoproclamar sus intenciones. Y creo que esto se demostró con los 141 votos a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el caso ucraniano. Entonces creo que es retórica y dialéctica rusa que desconoce un poco intencionalmente lo que los otros pueblos deciden hacer. Por ejemplo, en América Latina, África, el sudeste asiático. Eso sería lo que tendría que concluir yo. Y, Reynaldo, su conclusión para el cierre. Sí, sin duda, la OTAN y Estados Unidos, su papel en la OTAN se ha fortalecido, pero desafortunadamente la seguridad en el mundo no se ha fortalecido. Y eso es una de las cosas más peligrosas. Es decir, el que tengamos cada vez más tensiones estratégicas y militares en un mundo distinto, en un mundo multipolar, pues nos hace ver que este mundo multipolar es mucho más inseguro que el anterior. Pues a Catalina, a Fernando y a Reynaldo, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. El tiempo pasa volando, se nos quedan algunos temas sobre la mesa, pero hicimos un análisis de lo que ha significado para la OTAN este primer año de invasión de Rusia a Ucrania. Ustedes, muchas gracias por la sintonía. Y en nombre del equipo técnico, también les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Giovanni Agudelo, y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Siguen con nosotros.